Llegamos a Bahía Blanca, nos recibió la ciudad con menos 3 grados bajo cero y totalmente revolucionada por la incautación de 2 toneladas de cocaína en unas bobinas Boca va a llegar después del mediodía para esperar el partido de mañana ante Olimpo Esta tarde el conjunto de Barros Esqueloto, si se le da el resultado de San Lorenzo con Banfield Obviamente conjunto del sur que no pueda ganar es campeón de fútbol argentino Aquí haremos toda la cobertura para Teis Sports y Radio Mitre